qué tal gente me presento soy alan vice bienvenidos a un nuevo episodio de un rabel episodio 3 vamos a contar donde lo dejamos en el último capítulo fuimos al episodio 2 que es el mar ahora vamos a ver el episodio 3 que yo creo que sería este que sería el lodo de vallas bueno el bordo vamos a tener el cuadrito gente las vallas son como unas frutas pequeñitas lo que tengo entendido yo no sé en latinoamérica no sé cuál serían las vallas o no sé si le dicen vaya acá latinoamérica no se le está mintiendo vemos el recuerdo vemos la familia caminando en un bosque totalmente técnico el bosque tenebroso el bosque bueno y eso gente más que nada de eso el juego dice vaya que yo juego lo tengo la consola no sé si lo habréis dicho antes pero la consola yo la tengo en el modo español españolísimo porque el juego en el audio latinoamericano venía sin vamos por acá venía sin sin idioma español o sea que venía en inglés no así lo tiene a vio latinoamericano por inglés y le des que igual lean usted entienda no sé lo que dice pero aquí estamos con jarmi o el bonito rojo como lo hicimos cuando se la supe que se llama jarmi pero ahora el monito más el compañero el amiguito vamos a avanzar mira un chispón bastante rápido gente estamos recordemos que estamos acá en el bosque es el bosque abajo es agua eso no 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 ya creo que tengo que avanzar creo que es esto no más mira es como un estas cosas del agua cierto a ver si era eso mismo una como una presa por así decirlo ya 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 tengo que ir para allá pero claramente no puedo nadar porque jarmi es como el lo que le hace daño a jarmi por ser de lana el agua yo quedo que tengo que llevar el palo para acá a ver subamos bueno el agua va a tirar claramente el palo para allá entonces yo creo que lo amarro eh ahí lo amarro ahí a ver ahora suelto este a ver ahhh y si chiquita y avanzamos hay unas vallas hay unas vallas hay un pajaro ahorita no puedo no puedo avanzar tendré que traer el palo a ver eh como 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 lo agarro así jajaja era más simple de lo que quería ya aquí traje el palo a ver ahí ahora puedo subir creo no se necesita el palo ahora nos bajamos con cuidado y llegamos al segundo chip point gente me quedé sin lana no puedo llegar al chip point no puedo llegar al chip point no puedo llegar al chip point gente a ver y se me tiró de una uy tirando 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 llega el chip point que haya acá a ver a ver a ver a ver a ver ahí va ahí va hay algo allá no hay nada gente ya si eso está aquí claramente tengo que subir esta piedra ah 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 muro la cartija ah para eso era las piedras para poder avanzar por acá por el agüita ya una dos avanzamos otro chip point gente parece que estamos en lodos y vallas este capitulo es como lodo y fruta porque constitución vi un secreto arriba gente vi un secreto vi un secreto si ah esto se empuja supongo no no se empuja a ver es una ramita escaleamos ya tendré que hacer lo mismo hay hay insectos los insectos me atacan un recuerdo un recuerdo un recuerdo creo que estos niños están pescando parece osea la familia no 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 cuidado cuidado bueno gente morí me vi la fosa pero pensé que si me metía al agua pensé que si me metía al agua pensé que si me metía al agua evitaba los los insectos por decirlo son bastante pesados los bichos son bastante pesados los bichos son bastante pesados los bichos son demasiado odiosos los bichos ahí y llegamos al cuarto checkpoint estamos pasando bastante rápido gente oh que pesados que pesados que son les podré pegar eso claramente me mata necesito el palo entonces ay aléjense a ver bastante pesados los bichitos con germy ah los mosquitos hasta en los juegos son odiosos los bichos gente no 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 salte antes gente no salte antes no salte antes gente morir por un idioteo morir por un idioteo estos malditos bichos no no me dejaron avanzar vamos salgan 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 que odiosos sube ya llegue llegue hay que balancearnos cuando 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 ya me se moja queda muy pesado por decirlo o será No sé, o sea, la perspectiva mía, no sé ¿Ya puedo escuchar algo, gente? Cuidado Arriba, arriba, arriba el checkpoint No Apunta hacia abajo el compadre A mi amigo Jarme ¿Puedo avanzar así? No Necesito el checkpoint de arriba, gente Pero, ¿cómo lo tomo? ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé Amarramos ahí Bajamos Arriba el vuelo Y hacemos el super trampolín Que siempre hacemos ¡Ah! Y sí ¿Otro checkpoint? Ahora podemos seguir lanzando Vamos Llegué como un... ¿Como un tipo de caza? Hay una hacha Hay un secreto arriba Sí, es como... Es un hacha Ah, ya Ya, ya Entiendo, entiendo, entiendo Amarramos aquí Desamarramos acá abajo Amarramos aquí Desamarramos aquí Por ahí no puedo avanzar, ¿cierto? No, no puedo No, no puedo Vamos a hacerlo Todo de nuevo Esa marra de agarría Tengo que irse a hacerlo Ya, este lo deshago Siento subir ahí Ahí Ya, este lo amarró Con este Y este Y me balanceo Voy a intentar llegar al otro A ver A ver ¡Ah! Eso era Ahora Ahí Y llegué hacia arriba, gente Ya, tengo que hacer un puente Amarramos Y... Acá Amarramos Ahora El super trampolín ¡Ah! Y se chiquita De abajo hay un secreto Que no lo puedo tomar Ah, pensé Pensé que me iba a hacer daño Sí, me asusté A ver ¿Me puedo meter adentro? ¿Poli? Es como un mini horno Bájate ¿Y cómo tomo el secreto? A ver A ver Necesito Necesito estas cosas ¿Tendré que cerrar la puerta? ¡Ah! A ver No Vamos de no Tengo que Creo que tengo que Amarrar ahí Y... Y desarmar Los ronudos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que no puedo empujar eso? ¿O sí puedo? A ver No lo he intentado ¿Eh? ¿Que no puedo empujarlo? No puedo empujarlo ¿No? Ah Sí puedo Ahí Ah Ya, ya Ya, ya Aprendí gente como Era algo simple No, idiota Ay Ya Vamos Subimos Amarramos aquí Y amarramos Aquí Ahora No 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 toma ese palito Que quiero que tome el palito ese Pero no lo toma No Ya Eso entonces no lo puedo agarrar Eso no lo puedo agarrar Ahí sí A ver Lo podré tomar ahora ¿Qué? No me digan No me digan que No, no puedo avanzar Pero puedo avanzar ¿Pero puedo avanzar para allá? ¿Cierto? No No, no puedo Pero a ver Ya A ver Gente, aquí me estoy enrando Ya Me estoy perdiendo A ver Necesito que te agaches Baja Necesito que bajes Ya No tanto Ahora Que no No lo tomas Ese es el problema Que no lo toma Pero Y aquí No Y aquí No, si por aquí no es Ya Empezar Vamos a dejar Vamos a dar Voy a llegar hasta arriba Quizás Seguimos Seguimos ahí El Subamos Este No Estoy quedando sin lana A ver Eso Es que eso ¿Para qué está? Igual llego No, no llego Este 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 está Está para tirar Que nos podemos meter más abajo Si ese es el problema Gente Este No sé No sé lo que hay que hacer Y creo que sacar estos palos Tampoco es la solución A ver Subimos Debe haber algo Algo por acá ¿Se tira? No 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 se tira Tiene que tirar fuego Tengo 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 que tirar fuego Será algo tan simple que balancearse? Era algo tan simple gente, algo tan simple y me complique solo, el moho, el moho, el moho, el moho, estos bichos, lo, 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 mori, 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 ah gente que rabia esta parte era algo tan simple, y me complique solo, esto se hunde, esto se hunde, esto se hunde, no voy a morir de nuevo ahi, no Jeremy, mori de nuevo ahi, quedo muy pesado cuando toco el agua, creo que tengo que tocar y no mojarme, ahi, pensé que podía subirme arriba la mierda vamos de nuevo gente, nadie primero sin segunda, vamos que tengo que hacer? pero sube 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 ahi, he muerto 4 veces ahi, de manera tonta bueno no, no no, no los bichos son bastante pesadito Salgan, salgan 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 Eso es un check man, con el chip que no puedo filmar, no? A ver Salgan 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 Esa rama con forma de pájaro, no me deja avanzar Estos bichos son muy obviosos ban Holgo Juan Salgan Noore Así que SALE CÁN HA Ah No, 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 no Cuántas veces ya han muerto gente? A ver Está tirada para acá mejor A ver Salga, 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 salga Salga, salga, salga 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 Yo pensé que iba a durar tanto los bichos ¿Era en un poco para allá? No Ay, perdí Ah, pero perdí Las piedras las puedo traer de vuelta Es que esto no lo puedo caer Arriba tampoco puedo Que suba, que suba, que suba Ah, aléjese bichos Ah Gente, los bichos son muy cargantes No me dejan moverme bien Ah, esto es por si me caigo y tengo que volver a intentarlo No sé No sé Salgan, 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 salgan Salgan Hay otro ship on, gente Hay una rueda, una rueda No sé Son muy bien pesados los bichos Como un tractor este, ¿no? Abandonado No, no puedo de ahí No, no puedo de ahí A ver Ahora, ahora debería Ah, no, tengo que tirar ya Ya, ya entendí Tengo que tirar la blanca No, 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 no Ahí está Ay, 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 ay 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 Hay un secreto Sube No llego a su secreto Genial Y ahora No puedo Hay que seguir subiendo De aquí no puedo hacer un puente, gente ¿O sí? No, de acá no puedo, gente Los bichos Son muy cargantes No Ahí Eso no era Porque siempre cuando estoy cerca de los checkpoint Es lo más difícil llegar Ahí no puedo subir encima A ver No puedo Ya Si puedo llegar allá arriba Con un super puente Ahora Uy, checkpoint Y ahora Yo creo que Balancearme yo creo Vamos que llego allá arriba Vamos que llego allá arriba Te voy a agarrar un vuelo espectacular Pero sin chocar con nada Ahí Salga, salga, salga Bichos, 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 bichos Un 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 venado estilo Pero güero Se llevó los bichos Se llevó los bichos Se llevó los bichos Continuamos, gente Se cortó Disculpen que se haya cortado Que tengo la agresión programada Para cierta cantidad Ahora Continuamos Se cortó Se cortó justo Llegando al final Casi llegando Al Creo que Al final de Capiduro Este es el recuerdo De la familia Hay un humo Que veo ahí No sé lo que será Yo creo que este es para Desbloquear lo que está ahí arriba Efectivamente Creo que es para lo que está arriba Entonces vamos a ver Yo creo que es un recuerdo Lo que está arriba Va a venir por acá No, un checkpoint No puedo ir para allá Sigo avanzando Con lo que me queda En el entonces Hay otro checkpoint Desde arriba Debe ser un secreto Gente Entonces los secretos Yo creo que los voy a sacar Como dije en el capítulo pasado Post cámara O sea, post cámara Post Post grabación Ahí está Eh Vamos No, no llego No, necesito usar lana Gente No, tampoco llego a ese checkpoint De hecho A ninguno de los dos checkpoint llego ¿Dónde pierdo mucha lana? Supongo Ahí está El antílope ¿Será esto? Ah, aquí puede ser Y por ahí va, por ahí va Aquí creo que me ahorré más lana ¿Qué me ahorro ahí? ¿Qué me ahorro ahí? Vamos Vamos que se puede, vamos que se puede, vamos que se puede Ah, ya Vamos que se puede Y llegué Ahora Devolvámonos Por acá mismo Ahora avancémonos Gente Necesito llame esta cajita Vamos a hacer lo mismo recién Aquí está Llegamos al checkpoint Abajo hay otro checkpoint Amarramos aquí Y no Desamarramos Aunque igual puedo amarrar Igual podía amarrar, ¿verdad? Un secreto, ya Bienvenido sea Desamarramos para no perder tanta lanita Aquí igual desamarramos Y seguimos avanzando gente Arriba había otro checkpoint, no sé si se lo vieron Oh No, ya sin lana ya Ay Interesante Tengo que Tengo que Y ver de nuevo gente Donde Donde diablo Ocupo tanto Ocupo tanta lana Ahí hay lana mía Pero esa es del checkpoint creo Si lo podré subir No, no lo puedo subir ¿Será que tengo que subir Con el trampolín Hacia allá arriba? Llegaré Pogamos Y si llego gente Si llegaba Un poquito de lana Y avanzamos No puedo avanzar por acá Bajemos De hecho igual iría a buscar la lana del otro lado Esta lana Ahí seguimos Ahora mi uno está como nuevo ¿Va avanzado o no? Ya ¿Está amaneciendo? Creo Ya Subamos Por aquí Sobre aquí Por acá Ya Ya Lo juro que eso fue Sin intención Gente Sigamos avanzando Llegamos a las vallas Gente Estas son las vallas Mira la visual es hermosa Gente Acabo de encontrar ahí El otro El tesoro O lo que busco No sé Otra pieza Fragmento Yare Sea lo que sea La música es maravillosa Gente Bien jalada Sacamos un trofeo que se llama Bien jalada Con nombre españolísimo Y tenemos el tercer recuerdo Gente Maravilloso O sea Completamos Sacamos más fotos Para nuestro álbum Veamos Como siempre Realizamos siempre Lodo de vallas Es posible apreciar de verdad Lo especial Lo hermoso Que es algo Si no sabemos Cuanto ha costado Conseguirlo Si no hemos tenido Que luchar por ello Muy buena frase Ahora vamos Las imágenes del bosque Hay una familia Unas fotos Están los bichos Malditos bichos De hecho Mira Ahí está el adorno Que tenía que ir En el gorro Es un bosque Bastante tétrico Es verdad Es tétrico Yo siempre he dicho Que estas imágenes Parecen fotos Como de un juego De terror Como los recuerdos Y todo Está el lodo Las vallas Y bueno Y eso es todo Esa es la foto Típica Que siempre veo Bueno gente Hasta acá queda Capítulo 3 Espero que les haya gustado Perdónenme Si la manqueo mucho O los puzzles Me complico Pero Es la magia De un rabel Nos vemos en el IPC4 Adiós gente Chau 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 Chau